Métodos de la investigación jurídica. Metodología jurídica. Es la aplicación de los métodos en el campo legal. Método inductivo. Es el proceso que va de lo concreto o lo abstracto a lo universal. Método de concordancias. Son el estudio de casos diferentes y la comparación de fenómenos. Método exegético. La escuela de la exégesis surge en Francia en el siglo XIX y usó este método de interpretación y aplicación de la ley. Proceso de la interpretación exegética. La interpretación puede ser gramatical, histórica y lógica. Método dialéctico. Se apoya tanto en la inducción como en la deducción. Recurre al análisis y a la síntesis. Se caracteriza por la confrontación de ideas y el contraste de puntos de vista, a fin de llegar a un nuevo conocimiento. Método mayéutico. Se debe gracias a Sócrates y se caracteriza por adquirir o encontrar conocimientos a través de interrogantes. Método histórico. Es el análisis de fenómenos a través de la historia. Método experimental. Se caracteriza por crear las situaciones propicias a fin de establecer los principios científicos mediante la comprobación. Método descriptivo. Se utiliza con el propósito de señalar las características del fenómeno que se estudia y presenta los hechos tal como se observan. Método estadístico. Las características de este método son la obtención de indicadores probables sobre conjuntos numéricos y la comparación de grupos y cifras con el propósito de facilitar el estudio de fenómenos de masa o colectivos. Método sistemático. Mediante este proceso lógico, podemos ordenar los conocimientos y elaborar sistemas coherentes, para lo cual partimos de las relaciones y vinculaciones entre los elementos de un objeto investigado. Método comparativo. Es el procedimiento que se utiliza con la intención de encontrar semejanzas y diferencias entre dos o más objetos analizados. Método estructural. Es el método que permite el análisis de la configuración y de las características de cada fenómeno u objeto. Método de análisis. También conocido como método de resolución o método resolutivo. Este método nos permite desintegrar o descomponer un todo en sus partes, mismo que nos permite el estudio con mayor detenimiento de cada uno de sus elementos y la determinación de los tipos de relaciones que se establecen entre ellos y con respecto del todo. Método sistemático. Desde el punto de vista del derecho, es un esquema teórico cognoscitivo que considera al derecho como un todo. A fin de dar unidad funcional al sistema normativo, este método considera que el derecho no puede contemplar la ley de forma aislada, sino que para conocer el derecho se debe comprender el sentido y alcance de una disposición al tenor de la totalidad de un ordenamiento jurídico. Método deductivo. Es la operación lógica que parte de principios admitidos comúnmente como ciertos o conocimientos de carácter general, llamados también preposiciones o premisas, a fin de inferir conclusiones particulares o consecuencias a partir de ellos. Esta fue una producción del Espacio de Formación Multimodal E-UAEM. ¡Gracias! ¡Gracias!